La cola, la cola La cola, la cola, la cola La cola, la cola ¿Cuánto le echas? 3 kilos 4 kilos La cola, la cola La cola El agua La cola, la cola La cola La cola La cola Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de basura más encima un poco de rama esto es lo que trae el río ahí está estoy contento mi gente vamos a levantar de nuevo vamos a revisar de nuevo a nuestro líder ya que ahí estaba batallando con el lenguado en la orilla en la piedra ahí están mis amigos y acá siempre se maltratan mucho los señuelos se chanca el líder y he perdido ya señuelos aquí pero vale la pena pescar por estas zonas bueno no tengo ni sacavuelta le he puesto esto para presionarlo mi gente ya estaré comprando luego como debe ser una vez ya revisado nuestro líder la línea a testar de nuevo con nuestro amigo Andy hey Andy como va? hay que seguir dándole a ver si marca uno más ha saltado hay que seguir probando por acá no va a ver si sale otro no va hay que seguir no va no va no va no va no va ¡Suscríbete al canal! 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 Esto va a ser porque estaría... Vamos a mover como viene acá para la casa Pero vamos a ir tirando, vamos a ir pechando Ahí está, sale algo bueno a esto, si o no? Claro que uno para mi Tandazo no, que no he entrado No he entrado No he entrado, mira En el medio no tiene que ser o no Están preparados, por ejemplo Ahí está, está lista la tía Mira para el frío Enrellao Ahí está enrellao Ahí está enrellao Ya tiene sus tejas También en lenguado La vez pasada cuando salimos allá Enrellao 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 Así como el tuyo Unos 3 kilos Y 200 Un poco menos Ya ves De la Calderona Enrellao 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 Toda la vida Toda la vida Todo el hombro Ahora sí Listo para la guerra Está ganando Está ganando esa mochila Como yo no, si por ahí cae Ya pues Bienvenido que sea Enrellao 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 Acela enrellao Enrellao